¡Hola amigos! Estamos haciendo una expedición aquí en Chapultepec en lo que era el balneario de las olas y Atlantis y pues venimos a hacer un par de fotos y a ver qué pasa aquí es en donde estamos ahorita que ahí es en donde tenían pues me imagino con los delfines o los qué era lo otro que había los delfines y que según había ¿No? No. 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 Really, nigga. ¡Suscríbete al canal! 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 Don't know, boys. Y pues bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy, ya recorrimos todo Atlantis, hicimos unas buenas fotos, y pues si les gustó el video pues denle un like, compartanlo, síganos en Instagram, aquí les voy a dejar las redes de los tres, de Juan, la de Terco y la mía, los tres hacemos fotos, videos, y pues espero nos compartan mucho amigos, hasta el próximo video. Gracias.